El Dios que en Cristo, su Hijo, da la vida para salvarnos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Un hombre plantó una viña, la acercó a un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con sus manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon y mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su Hijo, a quien quería mucho y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi Hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo a la multitud y dejándolo, se fueron. Esta comparación, esta parábola que conocemos como la de los viñadores asesinos, nos muestra la pequeñez del corazón humano, no solo de los fariseos y escribas. Entonces, Dios nos ha regalado a su Hijo, pero antes que eso, nos ha confiado el cuidado de su viña, que es la creación entera, nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra familia, así que decir, nuestra propia vida. Pero el ser humano tiende a adueñarse, quiere quedarse con aquello de lo cual ha sido solo administrador o cuidador en nombre de Dios. Y por eso, miramos a este Cristo que se ofreció, una vez más, para ser muerto y sacrificado, para recuperar nosotros la condición de hijos, de hijas, de administradores buenos, que se contentan con cuidar las cosas de Dios y que vencen ese espíritu posesido y mezquino de querer ser dueños y dominadores de todo y de todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga al Dios Todopoderoso, el que nos envía a cuidar su niña, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.